¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que estén muy bien. Y hoy se viene un entrenamiento brutal. Yo lo hice la anterior semana y está increíble. Bueno, lo voy a hacer nuevamente hoy. Lo estoy haciendo cada día viernes. Después de mi entrenamiento de torso está muy, muy brutal. Entonces, vamos a realizar 10 ejercicios. Es para trabajar todo el core, todo tu cuerpo más que todo, pero el core, para hacerlo mucho más fuerte. Hemos subido entrenamientos de hombro, de todo, pero nos falta del core. Así que prepárate porque está muy exhausto. Vamos a realizar 10 ejercicios. Recordemos, cada ejercicio 1 minuto lo vamos a hacer. Entre ejercicios no hay descanso, muy poco. Lo que te tome pasar al siguiente ejercicio, ¿sí? Entonces van a ser 10 minutos en total. Terminas un circuito, descansas 1 minuto, 2 minutos y repetimos una vez más de circuito. Un total de 20 minutos de entrenamiento. Siéntete libre de descansar. Si es que todavía no se cumple el minuto, descansa un poco, toma aire y sigue terminando tus repeticiones tantas como sean posibles durante el tiempo de 1 minuto. Obviamente, si son ejercicios, por ejemplo, como el plank, que tienes que aguantar mucho tiempo, solo respira un poco y sigue haciéndolo hasta que toque el minuto, ¿vale? Si es que no puedes, 1 minuto. También el ejercicio de hoy día, el entrenamiento de hoy día, está patrocinado por Olympe, la compañía con la que trabajo. Y en esta ocasión te quiero presentar, pues gracias a ellos, un pre-entreno hecho a base de extracto de plantas, que es increíble. Tiene una muy buena dosis de arginina y citrulina. Ya hemos visto esos componentes. Si no sabes qué son, pues te dejo aquí un video que ya los he explicado. Tiene también lo que es cafeína, té negro, extracto de té negro, wasabi, pimiento rojo, que es increíble. Así que te va a encantar bastante. Tiene un sabor picantito y lo puedes usar también como un pre-entreno mucho más suave. Tiene una dosis de cafeína muy baja, así que te va a gustar mucho más la sensación de lo que tienen los extractos de plantas, que también tiene muchos beneficios. Ya hemos visto muchas cosas acerca de estos extractos de plantas. Te lo dejo acá abajo. Toda la información que tú necesitas saber acerca de esto. Entonces, muchas gracias, Olimp, mis patrocinadores, porque gracias a ellos puedo traerles estos videos de alta calidad para todos ustedes. Así que siéntete libre de revisar abajo el link de este hermoso pre-entreno que prácticamente, pues, ya me lo he terminado. Así que prácticamente, chicos y chicas, eso es todo. Recuerda que también puedes aplicar el código de descuento imparable con un gran descuento, no te digo cuánto, pero es bastante. Así que siéntete libre de dejar acá abajo tu comentario también con cualquier pregunta. Bueno, gracias, Olimp, por todo esto. Vamos a pasar al entrenamiento. Te voy a explicar los 10 ejercicios poco a poco para que tú los puedas hacer. De igual forma, esta rutina ya se encuentra en imparable disponible para que lo hagas en circuitos conmigo. Así que preparémonos. Recuerda, ya te di todas las indicaciones. Así que pasamos al entrenamiento. Bueno, empezamos con el primer ejercicio. Vamos a realizar lo que son las planchas o planks a una posición en puente en B. Como puedes aparecer en el video, yo empiezo una posición en plank y levanto mis glúteos para contraer mucho más mis abdominales. Aquí trabajan también los dorsales, los hombros. Así que recuerda realizar tantas repeticiones como sean posibles durante un minuto. Es un ejercicio que te va a dar muchas buenas sensaciones en todo el core. Una vez que termines este ejercicio sin descanso, recuerda, solo descansas un poquito, te hidratas un poco, pasamos a las clásicas lagartijas, ¿vale? En esta ocasión vamos a realizar de forma explosiva tantas repeticiones como sean posibles en el transcurso de un minuto. Pasamos al siguiente ejercicio que es un poco más difícil porque mantienes en tensión siempre tu core. Vamos a hacer lo que son los planks y tocando los hombros, cada lado del hombro, ¿sí? Recuerda sacar tantas repeticiones como sean posibles de igual forma hasta que toque el minuto. No descanses tus rodillas en el suelo. Mantén siempre en tensión tus abdominales. Sin descansar, apenas toque la campana del minuto, apenas pase el minuto, pasamos al cuarto ejercicio. Este ejercicio te me da muy buenas sensaciones. Trabaja lo que son tus cerratos, todo el core. Vamos a hacer plank de lado con los codos hacia adentro, ¿vale? Vamos a trabajar exactamente un encogimiento como para los cerratos, para los oblicuos. Vamos a ponernos en forma lateral en un plank y con el brazo, con los codos obviamente hacia arriba apuntando, con las manos en tus oídos, en tus orejas, pues vamos a poner los codos hacia adentro de forma lateral, como que estamos trabajando una rotación en tu cadera, ¿sí? Aquí tienes que hacer tantas repeticiones como sean posibles. Recuerda, durante un minuto, yo te recomiendo que si toca un minuto el ejercicio, tú hagas unas cuantas repeticiones, por ejemplo, 5 en un lado, después del otro lado 5, hasta que toque la campana para que ambos lados trabajen de forma equitativa. Apenas termines este ejercicio, vamos a pasar al siguiente que también requiere un poco de habilidad de tu core. Vamos a hacer bicicletas para abdominal en el suelo. Recuerda, es muy importante que siempre mantengas tus abdominales en tensión, que tu cabeza no descanse en el suelo, porque si descansa, pues vamos a perder la tensión que siempre estamos manteniendo en los oblicuos y en el abdomen. Así que recuerda realizar tantas repeticiones como sean posibles siempre y cuando tu abdomen se encuentre en tensión y durante un minuto, por favor, ¿vale? Terminamos este ejercicio y sin descanso pasamos al siguiente, al sexto. Vamos a realizar lo que son planchas y tocando la punta de los pies en forma de puente. Con un brazo tocas la pierna opuesta y así sucesivamente con el otro brazo. Y recuerda, es un ejercicio un poquito complicado porque requiere un balance tuyo, pero no te preocupes, lo vas a hacer sin ningún problema. De igual forma, sacamos tantas repeticiones como sean posibles en el tiempo de un minuto. Recordemos, si es que tú no puedes más repeticiones y no toques el minuto, descansa un poco y saca más repeticiones. Sin descanso, pasamos al siguiente ejercicio, que es un clásico. Vamos a hacer las gartijas en diamante o flexiones de pecho en diamante para trabajar los tríceps y también el core de igual forma. Este es un ejercicio un poquito complicado porque lo vamos a hacer durante un minuto, tantas repeticiones como sean posibles. De igual forma, si es que tú ya no puedes más y todavía no toca el minuto, descansa un poco y saca más repeticiones. Recuerda, el movimiento bien controlado. Pasamos al siguiente ejercicio, que es un clásico también, que son planks con, obviamente, alternándonos de un lado al otro, ¿sí? Vamos a alternar a un lado de izquierdo, al lado derecho, hasta que toque un minuto. Es un ejercicio muy bueno también como para un descanso activo y que mantengas tu core, tus hombros en tensión durante todo el movimiento. Así que tómalo como un descanso activo, ¿sí? Para relajarte. Un minuto, recuerda, es muy importante. Si es que no puedes, descansa un poco y sigue hasta que toque el minuto, ¿vale? Pasamos al siguiente ejercicio, que también es muy bueno, es mantener tensión en crunch, en cogimientos en crunch, ¿sí? Recuerda, no descansar en el suelo porque perderás lo que es tu tensión en el core. Siempre mantén tu abdomen tensionado, tus pies semiflexionados y tus brazos extendidos y mantén esa posición durante un minuto. Yo sé que será muy difícil, pero recuerda, si ya te cansas, descansa un poco en el suelo y continúa hasta que toque el minuto. Recuerda, ¿vale? Ponte muchos más retos. Pasamos al siguiente ejercicio, al último, que es más para relajarnos, para una especie de estiramiento. Vamos a hacer el gato contento, el gato enojado. Es un ejercicio muy clásico y vamos a ponernos en posición de un gatito y vamos a encoger nuestro abdomen. Es muy importante que encojas tu abdomen como si hicieses un crunch acostado. Y después relajamos y sacamos los glúteos. Y así durante un minuto. Te va a encantar, te va a dejar muy buenas sensaciones en tu espalda y en tu core. Y eso es todo en el entrenamiento de hoy día. Recuerda dejarme tu comentario. ¿Cómo te fue? No sé si vas a hacer dos rondas, una ronda, porque con una creo que es más que suficiente. Pero recuerda hacerlo de forma impecable. Es muy importante. Son ejercicios muy buenos para el core, los hombros, todo el cuerpo. ¿Sí? Recuerda revisar también lo que es el Black Whaler, que es increíble. Me gustó bastante. Como te expliqué, ya me lo acabé. Así que también me ayudarás bastante saliendo adelante con mis patrocinadores. Y recuerda revisar todos los detalles de acá abajo en el link del video. Nos vemos en el próximo entrenamiento del día viernes. Mantente en, como siempre lo digo, a ver, juntos, mantente en forma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!